Dímelo Michelle Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si superas cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mil cosas pero mami no lo creas que me vieron con fulano y la verdad que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas perro Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor pero si es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no va a gustar Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Y si nos vamos los dos Pa' que dejes de estar llorando Yo soy lo que estás buscando Amanecemos y lo hacemos fumando Imaginándolo te estás calentando Dime si te gusta la idea Esta noche mami contigo pa' la que sea Vamos a hacerlo donde todo el mundo nos vea Quítate la pena porque suelta y menea Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Matando el dolor con tequila Ponte bonita que esta noche vamos a escaparnos Tú y yo nos vamos a la huida No llores más que tú estás muy linda Para estar llorando por ese que ni te cuida Toda la noche bailando Conmigo tú estás tranquila Pasándola bien de amor nadie se muere Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano Acaso estoy muy prendido Quiero amanecer bailando Mi noche será mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Como unos de quietos que prendan la luz Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano Acaso estoy muy prendido Quiero amanecer bailando Mi noche será mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Vámonos de quietos que prendan la luz Si apagan la luz ¿Por qué no te luces? Quedando a poca luz Rico me seduces Estabas tomando Quiero un poco de rosé Qué rico hacerte magia después de la dulce No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo Mami deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesto ma No estoy mintiendo en serio Quiero amanecer contigo Mami deja el misterio Vámonos de aquí en serio Los dos sabemos que estás dispuesto ma Si estás dispuesta a seguir la fiesta Vente conmigo No quiero entrar tan temprano a casa Estoy muy prendido Quiero amanecer bailando Mi noche sería mejor si estuvieras tú Esto ya se está acabando Vámonos de aquí en serio Vámonos de aquí en serio No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que sonos tal para cual Tal para cual Tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que sonos tal para cual Tal para cual Tal para cual Estar contigo es como estar en la luna Conocí muchas mujeres, pero como tú ninguna Alístate esta noche que pasó por ti a la una Tú vales más que cualquier fortuna Hoy quiero que sepa que eres lo mejor de este planeta Mi vida sin ti no está completa Esto es de dos así que nadie se entrometa Porque me resbala lo que afuera se comenta Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero otro, yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cielos porque es contigo Solo contigo Contigo siento lo que nunca había sentido No quiero otro, yo solo quiero contigo No me importa si me meto en cielos porque es contigo Solo contigo Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Bésame un poco más No sabemos hasta cuándo será Solo sabemos que somos tal para cual Tal para cual, tal para cual Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Te dabas a mi vida Yo te regalaba todo Hoy venimos y te olvidas Te marco mis amigos Porque tú no los verías Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Mario Hard Y yo nunca te caché Yo todo te lo daba Pero resultaste ser como no lo esperaba Y te aprovechaste de lo mucho que te amaba Luego te fuiste como así, nada En mi cama no hay nadie como tú Que no lo haga así como tú Yo no lo pienso Yo no lo pienso Yo lleno a la luz Yo te lo hago como a mí I like you En mi cama no hay nadie como tú No lo haga así como tú Yo no lo pienso Yo lleno a la luz Yo te lo hago como a mí I like you Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón Te juro que pensé que eso era una aventura Pero quedé hipnotizado Cuando moviste tu circula Fue una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Entonces dime qué vamos a hacer Tu flow de infarto Viste pa' mi cuarto No somos muy, pero yo no te comparto Tus besos son como un hechizo Tu cuerpo es el paraíso Mami, dime cómo te lo explico Que desde que lo hicimos Baby, yo no soy el mismo Quiero recorrerte entera Pa' ver, tú busco la manera Si te dejas Fue una noche de locura y de placer Has quedado tatuado en mi piel Pienso cuando estoy a solas Porque eres tú quien me da nota Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Solo pienso en volverte a ver Como deseo tu boca Baby, no veo la hora Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Sé que tú también me quieres ver Oh, 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 oh Entonces dime qué vamos a hacer Ay, dime ahora y lugar Que me gustas así ilegal Hazme perder los estribos Y cosas así y siempre son contigo Otra noche de locura te recibo Búscame, tú sabes dónde vivo Que me mata tu flow atrevido Si yo quisiera me quedo contigo Nadie como tú no hay nadie Nadie que se compare, baby Solo tú me lo sabes hacer Oh, baby Nadie como tú no hay nadie Nadie que se compare, baby Solo tú me lo sabes hacer Mi corazón no es un juego Para de jugar Recuerda si juegas con fuego Te puedes quemar Y sé que cuando el corazón decide olvidar No existe nada que lo pueda parar No hagas que esto llegue a su final Te puedes quemar Porque cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide tienes tiempo todavía Decide Decide tienes tiempo todavía Decide tienes tiempo todavía Decide No lo dejes pa' luego No estoy pa' juego Dime qué vamos a hacer Es hora de que sueltes el ego Se te hace tarde Y me puedes perder Voy a vivir mi vida No va a haber quien me lo impida Sé que no existen heridas No Que no se pueda curar Nadie como tú, tú Pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que, que Puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Si nadie como tú, tú Pero como yo, yo Te aseguro que no encontrarás otra Aunque digas que, que Puedes olvidarme Cómo vas a borrar mis besos de tu boca Cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide porque ahora cuando salga el sol Solo pensaré en la rumba y alcohol Te dolerá saber que no tienes control Dime si me voy te dolería Decide, tienes tiempo todavía Decide Decide, tienes tiempo todavía Decide Que creías que todo el tiempo yo sería la misma Que nada cambiaría Tú que querías Que yo siguiera Lleando en tus mentiras Toda la vida Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle Que no te extrañes Si esta noche me ves con alguien Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle No me interesas Que no eres nadie Ya no me llames Oh 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 No tienes nada interesante No tengo ganas de ti ni de besarte Solo quiero de mi vida apartarte Chao Tengo milas para gastar Soy edición especial Nadie me puede comprar Tu juguete no será jamás Resulta que ya no te quiero Yo ya te saqué de nuevo No me hace falta tu amor Y tus besos Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle Que no te extrañes Si esta noche te vayas con alguien Hoy te digo adiós Y me voy pa' la calle No me interesas Ya no eres nadie Ya no me llames Oh, 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 oh Que no te extrañes si esta noche me destinajes No te cuesta admitirlo Que le metimos sentimientos Y que fallamos en el intento de no enamorarnos Y a contemplar tu desnudez Tú me mirabas a la vez Necesito una respuesta Llegó la hora De que ambos decidamos Si seguimos o paramos Si tú quieres nos arriesgamos Oh, 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 oh Llegó la hora De que ambos decidamos Si seguimos o paramos Si tú quieres nos arriesgamos Oh, 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 oh Estás escuchando a DJ Michelle Ja, 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 ja No, 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 no.. Marca messi aquí No me do